Voy a cantarle Una ingrata hembra de mal corazón La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Decía que me adoraba Pero falsa resultó Decía que me quería Pero todo era mentira Mi mente inocente estaba En todo eso yo creía Pero resultó ser falsa Mujer malagradecida Yo no entiendo a las mujeres Pa' que nos dicen te quiero Si sabes el amor que sienten Solamente es por dinero Cuando te miran sin nada Todo es falso y traicionero Yo le entregué mi cariño Y también el corazón Escuchaba de sus labios Que yo era su gran amor Con una voz muy sincera Pero falsa resultó Las mujeres de tu clase Las encuentro por montón No te sientas ofendida Lo que digo en mi canción Pero al perder tu cariño Le daré gracias a Dios Yo le entregué mi cariño Y también el corazón Escuchaba de sus labios Que yo era su gran amor Con una voz muy sincera Pero falsa resultó Pero falsa resultó Lo que tocaba en mi canción No te perdían lo condenado Lo que tocaba en mi canción Con una voz muy sincera Pero falsa resultó Que yo era su gran amor Yo le entregué mi cariño Yo solo le entregué mi cariño Y también el corazón Gracias por ver el video.